En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo convertir archivos .cia en archivos .3ds. Para ello vamos a hacer tres sencillos pasos. Descargamos los archivos de la descripción del vídeo, manipulamos el archivo .cia y finalmente ejecutamos el archivo .3ds resultante de todo este proceso. Así pues, en primer lugar tendréis que descargar de la descripción de este mismo vídeo el Winrar Kelo Cia 3ds y el Kelo desencriptador. Por supuesto, también tendréis que descargar un juego .cia y, aparte, os dejaré el enlace hacia el emulador de Citra para poder ejecutar el archivo .3ds. Una vez hayamos descargado todos y cada uno de los archivos necesarios, abriremos el Kelo Cia 3ds y la carpeta de su interior, Cia 3ds, la pasaremos al escritorio. El siguiente paso será introducir el archivo de juego .cia dentro de la carpeta Cia 3ds y, al ser un nombre tan largo, mi recomendación es que le cambiéis el nombre. Yo ahora mismo le voy a llamar Lego. Una vez hayamos renombrado el archivo, tendremos simplemente que darle a este archivo de aquí, 3ds tucia converter. Una vez abierto el panel de comando, tendremos que pulsar el número 3 de nuestro teclado y el botón de Enter. Aquí poner un 6 y volver a dar a Enter. En este nuevo panel podemos hacer dos cosas. De acuerdo, si nos funciona una, probad con la otra. Podemos coger el archivo .cia y arrastrarlo, o bien simplemente poner el nombre que hemos puesto al archivo. En este caso era Lego.cia. Una vez hecho el proceso, ya sea de arrastrar o de escribirlo directamente, le daremos al botón de Enter y el proceso tardará. Así pues, en este caso me ha salido este error. Simplemente le damos a la X y continuaremos el proceso. De acuerdo, a veces ocurre que salta ese pequeño error, pero no pasa nada. Una vez se nos cree, el archivo nos dirá con qué queremos abrirlo. En este caso se me está abriendo con el Virtual Studio. Podemos elegir simplemente el bloc de notas. Saldríamos del bloc de notas y ya estaría. El proceso continúa hasta que nos dice presione cualquier tecla para continuar. Una vez terminado el proceso, en la carpeta cia3ds tendremos el lego.cia y el lego alterado.3ds. Una vez tengamos el archivo lego alterado.3ds, lo vamos a llevar al escritorio y aquí es cuando viene la segunda parte del empaquetado. Abriremos quelo desencriptador. Cogeremos la carpeta quelo desencriptador y la pasaremos al escritorio. Posteriormente meteremos en dicha carpeta el archivo alterado .3ds. Y ya por último, simplemente nos quedará darle al batcia3ds desencriptor. Saldrá este comando. Vemos cómo va generando los archivos necesarios. Tendremos que ser pacientes, de acuerdo. Una vez finalice el proceso, el programa nos informará de ello. Y en la carpeta se habrá creado el archivo lego alterado desencriptado .3ds. Este archivo lo llevaremos al escritorio. Y con esto, chicos, habremos ya llegado al tercer paso, que es la ejecución del archivo .3ds resultante. Para ello, vamos a utilizar el emulador de Citra. Una vez abierto, simplemente cogemos el archivo .3ds y lo arrastramos. Y con esto, chicos, con estos tres sencillos pasos de descargamos los archivos, manipulamos el archivo .cia y ejecutamos el .3ds resultante, ya habremos terminado el proceso. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el onio podéis dejármelo en los comentarios y comentaros. Gracias. 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 Gracias.